Entonces, quiero empezar con esto, con el origen de la escritura, mencionando rápidamente que la escritura tiene como función primordial la conservación de la memoria, de la humanidad, pero sobre todo la escritura es una de las mejores tecnologías que jamás ha forjado el hombre, que el hombre ha forjado. Por ejemplo, la escritura surge desde Suberia, a orillas de Éufrates y Tigris, y tenemos realmente que esta escritura surge entre Mesopotamia y Egipto, varían las fechas, podemos ver ahí, por ejemplo, como antecedente la arcilla de Uruk, una tablilla hace 3100 años, allá en Mesopotamia, y en Egipto, la paleta pizarra del rey Neymar, que consiste en un pescado y otros símbolos que representan también el Valle del Nilo. Y en Europa hay vestigios, por ejemplo, de Creta, de la escritura lineal B, que al principio se pensaba que era lineal A, y en 1750 a.C. Posteriormente, en China, en 1200, a través de la civilización Shang, en los huesos oraculares, que le llaman, en Anayan, en el norte de China, y posteriormente en América Central, sobre todo con la cultura que consideran la cultura madre en Veracruz. Y un milenio antes de que los mayas, por ejemplo, empezaran a forjar los jeroglifos que actualmente conocemos, no solamente con ellos, sino también para nuestra cultura, en Montalbán, en Teotihuacán, y en otros sitios que han ustedes visitado. Pero lo importante es que, bueno, nos podemos preguntar también si no hubieran llegado los españoles a nuestras tierras, la escritura, al igual que los egipcios, al igual que los griegos, yo creo que hubiera seguido una línea parecida, ¿no?, en el cual se estaban reduciendo los jeroglíficos a pictogramas, y después a ideogramas o logogramas en el caso de Asia. Es interesante porque, bueno, se rompe esta escritura, este modelo de escritura en Mesoamérica, y pues ya no sabemos en qué iba a quedar, porque, como vamos a ver más adelante, pues nos llegó también la romanización, de alguna manera, a través de los españoles, en el cual adoptamos el sistema del alfabeto latino. Pues, bueno, el primer alfabeto se dio en el 2000 antes de Cristo, y esto deriva de los jeroglifos, con 23 signos, y la alfabética por los semitas en el Sinaí. No era tan formal hasta que el gobierno de Canaán lo adoptó, y también los estados o las ciudades principales de los fenicios, y ellos a través de su navegación, de su quehacer, en los mares, de ir a visitar una tierra y otra, tocan un puerto y el otro, de esta manera se difundió en el Mediterráneo, en el cual los griegos adoptan este alfabeto. Y se piensa que también los griegos no era la primera vez que ellos estaban alfabetizados. Ellos habían, en algún momento de la historia, encontraron que hace dos milenios, antes de que los fenicios les trajeran este alfabeto, pues, ellos ya tenían, ya eran alfabetizados, pero después hubo un corte, lo mismo que nos pasó a nosotros aquí en Mesoamérica, bueno, a la llegada de los españoles, nuestros ancestros tenían un sistema de escritura, posteriormente se rompe en un proceso, y en la colonia se retoma, ya con la propuesta, con el alfabeto latino, pero sobre todo con la gramática desarrollada por Nebrija en 1492. Entonces, el alfabeto fenicio está dividido en dos, el arameo, que era totalmente consonántico y griego, que vamos a ver más adelante, de la cual proviene la que nosotros dominamos o estamos aprendiendo a través del español. Y del arameo, pues, resurgen muchos alfabetos, como ustedes pueden ver en la pantalla, el hebreo moderno, el árabe, el siríaco, el georgiano, el brami de India, el hangul, Japón, y entre otros. De ahí derivan muchos sistemas alfabéticos. Y del otro lado, la pantalla a su derecha, pueden ver que fueron los fenicios los que trajeron a Grecia la escritura o el alfabeto, que consistía de consonantes y vocales. Por ejemplo, los griegos adoptaron lo que los fenicios traían como alef, y ellos lo adaptaron como alfa, y actualmente lo conocemos como a, solo que en aquel tiempo, pues, todo era en esta forma que nosotros conocemos en mayúsculas, y también la palabra G, que es épsilon para los griegos, se adapta como E, y ellos son los que también empiezan a forjar, por ejemplo, dígrafos, como los que pueden ver ahí, la EI o U y la omega, entre otros que necesitaban para poder escribir su lengua. Y bueno, el griego también se dividió en dos, el occidental, o lo que les llaman calcídico, habladas en Atenas y en el norte de Italia, y el oriental, pues, en Asia Menor, el cual el sistema de escritura de ellos es a través de logogramas, en el cual no tuvo mucha evolución, solo hasta llegar a ese sistema. En este caso, el alfabeto latino en el siglo V fue adoptado gracias a la intervención de los etruscos, de la variante occidental del alfabeto griego. Y en el siglo V, como bien mencionaba, adoptaron 21 de las 26 letras etruscas, como pueden ver, de la A hasta la X, y después, por necesidades de la propia lengua, pues, agregaron la Z, la Y, agregaron la G, y también agregaron otra que no se puede ver aquí. Ustedes se preguntarán por qué, por qué les platico esto de la escritura, porque a veces se piensa que las grafías con las que actualmente escribimos son exclusivamente del español, y no es así. El español, incluso, más abajo, después del imperio romano, y como les decía, a través de la romanización, se dio y se extendió este alfabeto, y de ahí cada lengua empezó a adaptarlo. Por ejemplo, los ingleses, los anglosajones, adaptaron este sistema, y con ello, empezaron a escribir el inglés antiguo. Y lo mismo pasó con español, y las otras lenguas que llamaban vulgares en aquel tiempo. Les platico esto, porque a veces, tarda mucho, uno en discutir, en reuniones que he tenido experiencia, de normas de escritura, en explicarles que realmente depende de las necesidades de la lengua, es como se deben de usar las grafías del alfabeto latino, no del español. El español también tuvo que agregar la ñ, y no me acuerdo cuál otra, que necesitaba realmente la lengua, para poder representarla en una escritura un poco más acabada. Y bueno, en este mapa les muestro cómo en esta zona, donde es el Eufrates y el Tigres, es donde surge la escritura, pero hay algunos investigadores también que opinan, igual que su servidor, en que en Mesomérica se estaba desarrollando esa escritura a la par, no solamente con Mesopotamia y Egipto, bueno, unos años posteriores, ya se estaban forjando las, por ejemplo, los cordeles o nudos, lo que le llaman quipus andinos, entre otras formas.